Como ella Yo quiero ser La perfecta madre es Con ella todo está bien En su manto me resguarde Si la tormenta dura fue Su luz me cuida igual que ayer Tú y yo Tu vida y mi fe Por siempre Tu amor Tu luz Mi guía eterna Mi pasión Mi fe Virgen morena Tu misión A esta tierra cambió Y a tu hijo El mundo escuchó Hoy tu nombre recordaré Conmigo te llevaré Sin importar en donde estés Hoy tu casa visitaré Mil flores te llevaré Mil flores te llevaré Y las gracias te daré Tú y yo Tu vida y mi fe Por siempre Tu amor, tu luz, mi guía eterna, mi pasión, mi fe, virgen morena, tu misión a esta tierra cambió y a tu hijo el mundo escuchó. Tu amor, tu luz, mi guía eterna, mi pasión, mi fe, virgen morena, tu misión a esta tierra cambió y a tu hijo el mundo escuchó. Tu amor, tu luz, mi guía eterna, mi guía eterna, mi guía y a tu hijo el mundo escuchó. Gracias. Gracias.